¿Qué es lo que estamos hablando de las niñas prostituidas en Baleares? Intentar sacar rédito político de que niñas hayan sido violadas es señoría repugnante, incluso para un fascista. Que estemos hablando de niñas prostituidas en Baleares y ustedes se descojonen en la cámara, revela muchos elementos a nivel moral. Ver a la bancada de la derecha y de la extrema derecha, aplaudir ufanos mientras usted se ríe, señoría. Cuando de lo que estamos hablando es de niñas prostituidas, creo que es de las cosas más repugnantes que hemos visto en este momento. Señor Ispan, por favor. ¿Saben ustedes que la primera iniciativa de esta vicepresidencia, atendiendo de nuevo a lo que nos ha dicho las Naciones Unidas, es hacer una ley de protección de la infancia y de la adolescencia que pueda combatir todas las violencias? Por cierto, todas las violencias son todas las violencias contra los niños y niñas. Las que se producen en el seno de la familia y también las que se producen en el seno de la Iglesia Católica. Que a ustedes se les olvida.